Este es un sol muy grande Este es un sol, este es un de los aguacates Bailando con las mujeres, yo me olvido de las penas Y la auténtica tocando, la gente siempre se alegra Este es un sol muy alegre, este es un de los aguacates A ver ahora si mujeres, todas para abajo, para abajo Estoy guardando tostores, para cuando, para cuando yo me quiera Que me traten mis corridos, cuando me la borrachera Y llevarle serenata, a la mujer que yo quiera Estoy juntando tostores, tiendome las tareras A ver chicas, nuevo paso del aguacate Suavecito y lo meneas A ver chicas, nuevo paso del aguacate A toditito y lo meneas Que me toque suavecito, el son de los aguacates Que me toque suavecito, el son de los aguacates Desde ahoritita les digo A toditito y lo meneas Oye preciosa, nos vemos en la noche Pa' seguir moviendo el aguacate A ver chicas, nuevo paso del 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 aguacate Primero me dieron alas Y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre Que cuerda le puedan dar Yo no soy Juan Colorado Pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra? De Michoacán a Colima Yo traigo entre ceja y ceja El aguaje y aguilillas Allí los gallos son finos Y las muchachas bonitas Ya no gasten en radares Ni destrozando mis pistas Yo soy un ave nocturna Que aterriza en cualquier milfa Además el día que caiga Caerán muchos ni allá arriba Y ya se quedó triste el rancho Compa Fernando Se murieron las vacas Se acabaron los validos Me sacaron de chirona Porque así les convenía Ya les vino grande el saco Y me borran de la lista No más vuelvo de Chicago Ya les pagaré esas cuitas Por unos dedos traidores Tuve un fracaso en Uruapan También mi linda borrada Me falló allá por esa guayón Yo soy tarasco efectivo Pronto les daré su pago Ya no gasten en radares Ni destrozando mis pistas Yo soy un ave nocturna Que aterriza en cualquier milfa Además el día que caiga Caerán muchos ni allá arriba Que aterriza en cualquier mar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video